Hola, soy Jorge de Ferrogar y os voy a mostrar la clásica botella del Laken, de fabricante de aquí de Murcia. Es la botella Classic en aluminio, este es el nuevo color, en color verde. Lo tenemos en tres capacidades diferentes, este sería de 600, que tiene un diámetro de unos 74 milímetros y una altura de 198. Este sería de 750, también con un diámetro de 74 y una altura de 237. Este sería la de un litro, un diámetro de 80, un poco mayor de diámetro y una altura de 251. Son botellas para llevar nuestra agua, nuestra bebida y tal, de aluminio. Vamos a poder también purificar, por ejemplo, si sacamos agua de algún estanque, fuente de riacholo, pues también lo podemos utilizar, esta botella de aluminio, con las pastillas potabilizadoras y así potabilizar agua en el camino. Al ser una botella de aluminio, bueno, no mantiene ni el agua fría ni caliente, bueno, pues también podemos llevarla protegida con las fundas, porque el mismo fabricante tiene para cada una de ellas una funda. Tenemos dos tipos, esta sería la funda isotérmica, de espesor de unos 10 milímetros en el interior. Esta sería, vendría muy bien, porque sería para protegerla entera, ya que cubriría toda la botella. Lleva aquí una cinta para llevarla, si acaso, en la correa, o un gancho para llevarla a colgar en la mochila. Esta digamos que la protegería entera. Y luego tenemos esta de neopreno, que estas, digamos, que son más fáciles a la hora de ir bebiendo. Se ajusta, se cierra aquí con la cremallera. Aquí lleva su gancho para llevarla a colgar en la mochila o algo, y si también aquí, pues, pequeño billique y tal, pues si lo queremos llevar aquí colgado. Esto es lo bueno que nos da, es la facilidad, pues bueno, no es como la otra que podemos beber por el camino. De cada una de ellas tenemos disponibles también sus fundas. Espero que esta información os haya servido de ayuda. Un saludón. Un saludón. Un saludón. Gracias.